El campamento Vale, ¿preparado? Espera, es solo un segundo Tres meses y no han encontrado nada Espere, es solo un momento, hemos estado... ¡Comandante! Debe de ser la Zarevic Estaba robando artefactos de la excavación número tres ¿Me traicionaría por esto? No, no, Zoran, puedo explicarlo No, no, da igual, da igual ¡Estoy rodeado de traidores e inútiles! ¿Qué te parece si le fastidiamos bien el día? Hazlo ¡Desplíguense e investiguen el perímetro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! Todo tuyo, chico Te cubro desde aquí Algún imbécil dejó un fusil de francotirador aquí Cuidado, Nate Parece que han dejado un par de guardias Vale Empieza el espectáculo Te veo No nos paga bastante por esta mierda ¡Cóllate! Estoy hasta las narices de tus quejas ¡Ajú! ¡Ey! ¡Ah! 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 Dios, este Lazarevik va en serio, Sully. Deberías ver todo esto. Tiene archivos de todas las expediciones para encontrar Shambhala. Desde el siglo XVII. Y los diarios de Marco Polo. Aquí están. Date prisa, ¿no tienes mucho tiempo? Sí, sí, sí. ¿El buen peregrino ha obtenido un pasaporte de oro para superar los obstáculos en su viaje a Shambhala? ¿Se supone que significa algo? Ni idea. Espera, aquí está. Con gran pesar, hube de abandonar a mis compañeros a una suerte sentenciada por la terrible carga que transportábamos desde Shambhala. Debieron de pensar que el maremoto era una especie de castigo divino. Un momento. Mierda. Sully, no creo que la Piedra Chintamani esté aquí. ¿Qué? Escucha esto. Habría preferido soportar la ira del mismísimo Kublai Khan antes que llevarme la Piedra Chintamani de aquel santuario. Marco Polo nunca tuvo la piedra. Entonces, ¿de qué terrible carga habla? No lo sé. Y si la piedra no está aquí, ¿qué demonios busca Lazarevik? Shambhala. ¿Aquí en Borneo? Anda un poco desencaminado, ¿no crees? Debe de estar intentando seguir la pista de Marco Polo hasta Shambhala. ¿Por qué? Porque la piedra sigue allí. Chloe, ¿puedes hablar? Espera. Sí, dime. ¿En las excavaciones que han hecho han encontrado algún cuerpo o algún resto? No. Ahora que lo dices, nada. ¿Por qué? Aquí naufragaron más de 600 personas y no hay ningún cuerpo. ¿No te parece raro? ¿A dónde habrán ido a parar? ¿Dónde irías si hubiese un maremoto? A un lugar alto. ¡Premio! Vamos a la montaña. ¿Qué te juegas a que encontramos a los colegas de Marco? Chloe, ¿puedes venir? Voy para allá, Drake. Genial. Nate, tienes que salir de ahí. Dame un minuto más, Uli. No tienes un minuto. ¿Qué es esto? ¡Están muertos! ¡Mierda! ¡Desplegaos! No te muevas, chico. Te cubro. Granada, sí. No nos vendrá mal. OUH! ¡No! ¡Mierda! En la izquierda! ¡Suscríbete! 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 Intento flampearnos. ¡Apénchate! ¡Se acercan a mi posición! Chaval, aquí no voy a dar abasto. ¡Apénchate, chaval! ¡Quieres que me mates! ¡Más refuerzos! ¡No bajes la guardia, chaval! Haréis lo que pueda desde aquí. Vale. ¡Alto! ¡Hacedle salir! ¡Cuidado! ¡Muy ahora! ¡Ayuda! ¡No! 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 ¡Yap! ¡Bien! ¡No veto asigual! ¡No! ¡Ya voy, chulio! ¡Aaah! ¡Meurena! Dios... Mierda, acaso no tengo punición. 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 ¡Gracias! ¡Suli! ¡Mira estas piedras! ¡Ah, esto ya es otra cosa! ¿Qué te parece? ¡Ah, sí! ¡Hola! ¿Qué tenemos aquí? Con suerte, el lugar de reposo final de la tripulación de Marco Moro. ¿Echamos un vistazo? ¡Ah! Este lugar debe de tener miles de años. Por lo menos. Por aquí. ¡Wow! ¡Hemos ganado el premio gordo! ¡Ah! Aquí debe de haber cientos de cadáveres. Mira sus dientes. Están negros. ¡Ya! ¡Santo cielo! Están todos igual. ¡Ah! Debieron de refugiarse aquí durante el tsunami. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! Creo que he encontrado algo. Aquí dentro. ¿Qué? Debieron de traer la carga hasta aquí después de naufragar. Más resina. Esto lo he visto antes. ¡Ah! Zully, alumbra aquí. ¡Ah! ¡Ah! Un momento. Esto es sangre. Está por todas partes. Parece una auténtica masacre. Bien, sigamos las manchas de sangre. Veamos si nos llevan a algún sitio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Parece que termina en el muro. Sí, es extraño. Se mueve un poco. Sully, ayúdame. ¡Hala! ¡A otra vez empujada! Creo que me he hecho daño. El rastro llega hasta aquí. Santo cielo. ¡Más! Quizá me esté volviendo loco, pero... Creo que se mataron unos a otros. Vamos, Nate. No irás a asustarte ahora. Eh, mirad. ¿Qué tenemos aquí? Cuidado. ¿Qué es el maldito? Era broma. Nate, algún día me vas a provocar un infarto. Vaya. Tío, vaya cosa más fea. ¿Qué es? ¿Algún tipo de arma? No, no. Es un purba. Un objeto ritual tibetano. Se usa para destruir obstáculos. Ah. Ya sabes, obstáculos espirituales. Ah. Un momento. ¿Puede ser que Marco Polo se refiriese a eso? Chico, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. En su diario escribió que el que lo buscara y fuera digno recibiría un pasaporte de oro para superar los obstáculos en su viaje a Sambala. Sí, vale. ¿Y es esto? Mira, parece la mar de interesante, pero ¿a dónde te permite ir el pasaporte? Bueno, tal vez este mapa nos pueda ayudar. Déjame verlo. Entre el Hindostán y la provincia del Tíbet, existe una llanura con templos de exquisita factura y cientos de pináculos dorados que se extienden hasta donde alcanza la vista. Espera, yo sé dónde está eso. Está en Nepal. Sí. Solo que ya no es una llanura con templos, es una ciudad. Bueno, eso podría complicar un poco las cosas. Espera, hay más. De todos esos templos, solo uno oculta la entrada secreta a Sambala. Y ese camino solo se le revelará al peregrino que posea el pasaporte dorado. Vale. Buen trabajo, chaval. ¿Y el qué estamos esperando? Salgamos de aquí. Vale. Nos vemos. Andando. Voy a ver si hay moros en la costa. ¡Echame una mano, Nate! ¡Por aquí! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Harry! ¡Aquí dentro! ¡Que no se escape! ¡Es Drake! ¿Pero qué demonios? ¡Levantad las manos! ¡Vaya ojo que tienes! ¡Cállate, Sully! Debí suponer que eras tú. Y tú, Víctor Maldita Sea Azul, Iván. ¿Sigues cargando con este viejo montón de mierda? Tranquilo, Nate. Vaya humos para alguien que se ha pasado los últimos tres meses entre rejas. Es mejor que pasarlos dando vueltas sin rumbo por la jungla. ¿Encontraste los barcos, no? Tú no sabrías ni encontrarte el culo. Ni con un mapa. Han venido de ahí abajo. ¡Vaya! Harry, mira esto. Hablando de mapas. Entre la India y el Tíbet, un templo revelará un... ¡Camino a Sambala! Si no, no acabamos nunca. No tengas tan mal perder. Llévaselos a la Zarevik. Desearás haber seguido en la cárcel. ¡Venga! ¡Vamos, no os paréis! ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí, bueno, así será más creíble. Intentaré conseguiros algo de tiempo. ¿Cloé ven con nosotros? No. Nos veremos en Nepal. ¡Corred! ¡Vamos! ¡Me gusta esa chica! Sí, ya lo suponía. ¡Mierda! ¡Nos han visto! ¡Mierda! ¡Corre! ¡Mierda! 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 ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Mierda! ¡Gracias por el aviso! ¡Deja de perder el tiempo en Suby aquí! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Jorge! ¡Dito sea! ¿Qué hacemos ahora? ¿Saltamos? ¡Claro que sí, Sandansky! ¿Has perdido la cabeza? Vamos a partirnos la crisma. Sí, y como nos alcance, nos la parte la Zarevic. Me estoy haciendo viejo para estas tonterías. Vamos, no empieces con eso otra vez. Escucha, yo no tengo tu suerte. Los tipos como yo saben cuándo retirarse de la mesa. Sully, vamos a salir de esta, ¿vale? Siempre lo hacemos. Sí, y podrás ver a tu chica en Nepal. Yo iré a algún sitio donde haga calor. Vamos. Eh, ya me lo contarás todo cuando vuelvas. ¡Allí están! ¡Oh, mierda! Vale. ¿Ahora qué? Tu primero, Bats. ¡Nos vemos en el infierno! ¡Ah, ja, ja! ¡Mierda! ¡Mierda! Cuando decías que la Zarevic nos sacaba ventaja, ¿no lo decías en broma? Ha tenido ayuda de las guerrillas de la zona. La ciudad llevaba años al borde de la guerra civil. Solo había que echarle un poco de leña al fuego. Encantador. Sí. Bueno, este caos le da cobertura mientras destruye la ciudad buscando el templo correcto. Nate. ¿Hola? Sí, sigo aquí. No te lo estarás replanteando. ¿Sin yo? Jamás. Bien, porque estoy deseando acabar con estos payasos. ¿Tienes mapa? Sí. Nos vemos en el viejo mercado. Todo está tranquilo por allí. De acuerdo, hecho. Tengo compañía. Genial. ¿Puedes darles esquinazos? Creo que ya es tarde para eso. ¡Vamos! Sí. ¿Estás bien? He estado mejor. ¡Mierda! 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 Gracias.